Buenas tardes, vamos a iniciar la presentación del trabajo final de los estudiantes Julián Acosta Argañaraz y Facundo Chayle, denominado Desarrollo del Sistema Web Oficial del IV Congreso Mariano 2020, empleando metodología ágil con Scrum. Chicos, por favor, si pueden mostrarme sus DNI a la cámara. Bien, perfecto. Bueno, entonces, delante del tribunal tienen la palabra ustedes, pueden iniciar cuando lo deseen, mucha suerte. Julián, tienes el micrófono desactivado. Ahora sí, perdón. Bueno, vamos a defender nuestro trabajo final de grado, al que hemos decidido llamar Desarrollo del Sistema Web Oficial para el IV Congreso Mariano Nacional, empleando metodología ágil con Scrum. Nuestros directores fueron la licenciada María Valeria Polis y el licenciado Óscar Quinteros. Bien, para comenzar, vamos a introducir un poco todo lo que sería el contexto de la problemática y la solución que se desarrolló. El planteamiento del problema, que origina frente a la necesidad del Obispado de Catamarca, de poder contar con un sistema de software que les permitiese hacer frente a un evento de alcance nacional que planeaba realizarse este año. Este evento, el IV Congreso Mariano Nacional, planeaba realizarse en el mes de abril y requería de herramientas para que se pudiera llevar a cabo su gestión de la manera más práctica y robusta posible por los organizadores. Los principales desafíos que presentaba nuestra problemática consistían de un entorno complejo que, a medida que evolucionaba la solución, se requería de mantenimiento y modificaciones, un gran número de representantes como interesados de la solución, provenientes de más de 75 diócesis, arquidiócesis y prelaturas, el hecho de tener que establecer de manera precisa los tiempos de desarrollo para poder gestionar lo antes posible la distribución y las inscripciones al evento, y, finalmente, un alto volumen de congresistas que participarían del mismo. Se planteó, entonces, el desarrollo del sistema web oficial del IV Congreso Mariano Nacional como objetivo general del trabajo final, empleando una metodología ágil que nos permitiese adaptarnos al gran número de perspectivas y cambios que involucraría el proyecto y poder ir estableciendo y manejando nuestros tiempos de manera eficiente. Se plantearon, además, como objetivos específicos, llevar a cabo un proceso de experiencia de usuario para poder dar un alcance óptimo a tal diversidad de receptores. Enfocarnos en pruebas de rendimiento para asegurar que, una vez en producción, el sistema sea robusto y no se comprometan las métricas de visita. Y el llevar a cabo una documentación final del sistema que permita un posterior mantenimiento y herencia del mismo. La solución desarrollada finalizaría, luego de un par de reestructuraciones, debido a cambios en los requisitos, con cinco módulos. Un módulo de presentación que se encararía de dar la imagen del evento y desde donde se facilitaría la información y las noticias asociadas al Congreso. Un módulo de administración donde se llevaría a cabo la gestión sensible de pagos y se podría revisar las estadísticas de los diferentes factores que presentan el evento. Un módulo de delegados diocesanos, donde los delegados de cada diócesis se harían cargo de administrar el envío de invitaciones y la información y distribución de los congresistas. Un módulo de prensa, puesto que se requería de una solución para que los operadores pudieran cargar y editar las noticias que aparecían en el módulo de presentación. Y un módulo de alojamientos que gestionaría los hospedajes de aquellos congresistas que los requiriesen y de aquellas personas que pudieran ofrecer techo durante el evento a estos participantes. Bien, como se mencionó en un principio, se decidió emplear metodología ágil en nuestro proyecto debido a los desafíos que implicaba poder adaptarnos a este entorno tan cambiante y dar respuestas rápidas y flexibles como solución. Scrum fue justamente la solución a esto. Para quienes no están del todo familiarizados con qué es Scrum, podemos decir que es un marco de trabajo, es decir, un conjunto de buenas prácticas, que sirven para el trabajo en equipo y se enfoca en una estrategia de desarrollo incremental, solapando diferentes fases del desarrollo y determinando la calidad de la solución, principalmente en el conocimiento tácito de los involucrados. En Scrum existen tres roles fundamentales, los cuales son el Product Owner, que es el que aporta la perspectiva del negocio y del proyecto, el Scrum Master, que se encarga de eliminar obstáculos y asistir al equipo de desarrollo para alcanzar los objetivos de cada ciclo, y el propio Scrum Team, o equipo de desarrollo, que son quienes tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar esta solución. Scrum cuenta a su vez con lo que se denominan artefactos, que fueron los que nos permitió llevar a cabo la gestión del proyecto. Teníamos por un lado el Product Backlog, que era básicamente el conjunto de todas las necesidades o requerimientos que tenía que cumplir la solución final, las cuales se conocen como historias de usuario. Luego teníamos el Spring Backlog, del cual a partir del Product Backlog tomábamos historias de usuario para realizar durante uno de los correspondientes ciclos incrementales. Y por último teníamos el Incremento en sí, que era la pieza de solución completamente funcional que se entregaba al final de cada ciclo. Además de los roles y artefactos, llevamos a cabo también las cuatro ceremonias que conforman el ciclo de Sprint, donde en el primer día de cada ciclo teníamos el Sprint Planning, en donde revisábamos el Product Backlog para evaluar, y si hacía falta modificar, las historias de usuario y seleccionar cuáles se trabajarían durante el ciclo de Sprint. Luego, día a día, llevábamos a cabo el Daily Scrum, donde se establecía una reunión de equipo para sincronizar lo que se estaba trabajando, y en el último día teníamos el Sprint Review, donde le presentábamos los requisitos completados a los interesados, y luego de esta revisión teníamos entre nosotros un Sprint Retrospective, donde dedicábamos un tiempo a analizar cómo se trabajó a lo largo del Sprint, y ver qué podíamos mejorar para aumentar la productividad del equipo en cada nueva etapa. Mostramos ahora en este diagrama la distribución de historias de usuario a lo largo de diferentes Sprint, tuvimos 10 Sprint en total, y podemos ver cómo a medida que íbamos presentando el producto, o de que teníamos reuniones con los interesados, algunas historias se modificaban o se agregaban otras nuevas para futuros Sprint. Finalmente, luego del módulo de administración, las historias se mantuvieron casi del todo estables, dedicando por lo general las últimas etapas del ciclo de desarrollo a la actualización de contenido o de desarrollos puntuales del sistema. En el Sprint 10 introducimos el proceso de experiencia de usuario, con el cual garantizamos desarrollar el módulo de presentación de una forma metódica, disciplinada, ordenada y de ingeniería. La experiencia de usuario es diseño centrado en el usuario, que es tal vez un cambio de paradigma en lo que venimos acostumbrados, donde el desarrollador es el que decide cómo se harán las cosas y el usuario se limita a aprender esas formas de hacer las cosas. El proceso de experiencia de usuario consta de 5 planos o niveles que van desde lo más abstracto a lo más concreto, y en donde el resultado de uno es el suministro para el plano posterior. Para darle contexto a esta experiencia de usuario, recordemos que en nuestra formación de ingeniería abarcamos conceptos bases para el desarrollo de interfaces de usuario, que en esta gráfica sería el subconjunto central UI. Para la incorporación de experiencia de usuario, agregamos nuevos elementos que se suman a los ya preexistentes y le otorgan al producto de software un grado más de elaboración, como puede ser la arquitectura de la información. Sin embargo, existe un concepto aún más avanzado, que es el de Customer Experience o experiencia del cliente, en donde agregando nuevos elementos, se puede trabajar la experiencia de una persona con toda una marca o toda una organización. En el primer plano o nivel de la experiencia de usuario, tenemos a la estrategia, que es el más abstracto de todos los niveles, y en él se deciden 3 puntos críticos. Primero, el alcance del proyecto, que en nuestro caso está tomado desde el alcance del trabajo final, que a su vez está tomado desde el convenio celebrado entre las Facultades de Tecnología del Obispado de Catamarca. En segundo lugar están las necesidades del usuario y luego las necesidades de la organización. Las necesidades del usuario las hemos definido como equipo de la forma que está detallada en la pantalla. Acceder a información relevante y de calidad acerca del cuarto congreso mariano nacional y o de la Virgen del Valle. Y las necesidades de la organización las definimos por medio de las historias de usuario de Scrum. El segundo plano o nivel es el de alcance. Aquí se define detalladamente las funciones y características que debe cubrir el producto de software y los requerimientos de contenidos que se deben contemplar. Ambos puntos son tomados de etapas previas del desarrollo de ingeniería del software que se vienen realizando y son incluso anteriores a la experiencia de usuario. Ahora, en estos dos niveles, hemos definido el qué. A continuación, vamos a definir el cómo en los niveles 3 y 4 del proceso de experiencia de usuario para terminar haciendo pruebas en el quinto nivel. En el tercer plano, llamado plano de la estructura, tenemos un elemento neural de la experiencia de usuario, que es la arquitectura de la información, la cual es una disciplina en sí misma que tiene por objetivo darle sentido al caos, es decir, organizar la información de la forma más clara y lógica posible. Vamos a entender a la arquitectura como una función o mapeo que toma datos e información procedentes de distintas fuentes heterogéneas. En nuestro caso, fueron apuntes en formato papel, libros, documentos digitales, imágenes, fotografías, audios, videos, todos ellos con distinta escritura, distinta voz o incluso en más de un idioma. Arquitectura de la información transforma estos elementos jerarquizándolos según su complejidad, elimina lo irrelevante y potencia la calidad para terminar estructurando el producto digital final por medio de los sistemas de organización, navegación, búsqueda y etiquetador. En el sistema de organización, tomamos las fuentes de información heterogéneas y las sometemos a una serie de filtros. Aquellas fuentes que lograron satisfacer esta sumatoria de filtros fueron las candidatas a ser incluidas en el producto digital. En principio, toda pieza de información debió cumplir con tres requisitos. Ser relevante, ser apropiada y ser útil para el usuario final. El entregable de este sistema de organización es un mapa del sitio, que es una representación jerarquizada del contenido del módulo de presentación. Siguiendo con los sistemas de la arquitectura de la información, tenemos el sistema etiquetado. Para concretar este sistema, realizamos una experiencia sobre un conjunto de usuarios, todos ellos con un perfil acorde con el público objetivo del módulo de presentación. La primera prueba fue abierta y pedimos a los participantes que a partir de una serie de contenidos los agruparan y etiquetaran a esos agrupamientos como mejor les pareciera, siguiendo sus propios esquemas mentales. Luego de analizar los resultados de esta primera prueba, se hizo una prueba cerrada usando la herramienta Optimal Workshop especializada en experiencias de usuarios. Se entregaron nuevamente los mismos contenidos y se volvió a pedir que se los agrupara, pero esta vez las etiquetas estaban ya definidas en función de los resultados de la primera prueba. El software nos entregó estadísticas de las coincidencias en los agrupamientos y esta información estadística es la que se toma como entregable del sistema de etiquetado. El tercer sistema de arquitectura de la información que se aplica en el módulo de presentación es el de navegación. En este punto, decidimos como equipo estructurar la información siguiendo un layout del tipo landing page, como se muestra en la figura. En base a esta decisión es que la navegación global es asumida por el NATVAR del módulo y la navegación conceptual corresponde a la información desplegada al acceder a cada opción del NATVAR y se prescinde finalmente de la navegación local. El cuarto plano es llamado plano del esqueleto y es donde encontramos el proceso creativo para diseñar las interfaces de usuarios propiamente dichas. En nuestro caso, nos valimos de tres grandes reglas o principios para hacer esta tarea. Los principios universales para el diseño de interfaces de usuario, las leyes de experiencia de usuario y el estándar de accesibilidad web WSAG en su versión 2.1. Con todo esto, se genera el sketch que es una representación a mano alzada de conceptos, esquemas, contenidos, lluvias de ideas. Si al sketch le aplicamos la arquitectura de la información, principios de diseño y leyes de experiencia de usuario, generamos el wireframe, el cual es una representación que enfatiza contenido, disposición y balances. Al aplicar más principios de diseño y el estándar de accesibilidad web WSAG sobre un wireframe, obtenemos el mockup, que es el precursor del producto digital funcionando. Por esto, es que decimos que el proceso de experiencia de usuario va desde lo más abstracto de sus primeros niveles hasta lo más concreto de sus planos finales. Llegando al último plano del proceso, en donde vamos a realizar pruebas con los usuarios del módulo de presentación. El objetivo de estas pruebas es cuantificar la interacción del usuario con el producto de software desarrollado, analizar los resultados y eventualmente complementar o corregir el producto. Algunas de estas pruebas están centradas en el usuario y otras en el producto por medio del usuario. De entre las posibles pruebas a aplicar, se decide tomar el denominado test beta, el cual permite hacer correcciones tempranas sobre el producto de software. Toda prueba tiene en principio tres fases. Preparación de la prueba, ejecución y análisis de los resultados. En la preparación, tomamos grupos de cinco personas, basándonos en la expresión matemática para pruebas de experiencia de usuario que se muestra en pantalla. Buscamos personas con un perfil acorde al público objetivo y generamos una serie de enunciados con tareas concretas a realizar sobre el módulo de presentación. En la ejecución de esta prueba, pedimos a estas personas que llevaran adelante los enunciados y observamos sus reacciones. Medimos tiempo de respuestas y cantidad de aciertos. Finalmente, realizamos estadísticas y analizamos los resultados de esta prueba para terminar emitiendo cambios en el diseño como respuesta a los puntos de dolor detectados por los usuarios. En el apartado de rendimiento que corresponde a un objetivo específico de trabajo final, realizamos pruebas contra el módulo de presentación recientemente diseñado y codificado, empleando dos herramientas reconocidas, WebPageTest y Lighthouse de Google. Realizar este tipo de análisis es importante porque se traduce en mejorar la experiencia de usuario. De esta manera, con estas herramientas validamos tiempo de carga reducido para el sitio y sus recursos, tiempo de interacción optimizados, menor consumo de datos, entre otras ventajas. Ambas herramientas analizan el código con el cual se desarrolló el módulo de presentación y los somete a un paquete de pruebas y luego de realizar estas pruebas otorga una valoración en función de una escala predefinida. En nuestro caso, ambas herramientas nos devolvieron una buena valoración. En este gráfico generado por Lighthouse de Google, podemos ver que los recursos del módulo de presentación están cargados y disponibles antes de los 3000 milisegundos, lo cual es un buen indicador de optimización en el código, puesto que se sabe que el usuario que ingresa por primera vez a un sitio y no encuentra dentro de los tres primeros segundos algo que lo motiva a permanecer, termina frustrándose y abandonando el sitio con una mala experiencia visual. Bien. Por el lado de la documentación elaborada, se dejó un diagrama de bases de datos que nos mostraría las relaciones entre los distintos grupos de tablas que se utilizan por el sistema. Se distribuyeron los motores de base de datos MySAN e InnoDB de acuerdo a las ventajas de cada uno, donde para aquellas tablas destinadas a modificaciones continuas, se usó InnoDB y aquellas tablas en las que se utilizarían principalmente para mostrar información en modo de listas o estadísticas, se usó MySAN. Para la arquitectura del sistema, se utilizó una arquitectura en capas, que resultaría en una capa de presentación con la cual interactúa el cliente y que cuenta con librerías Bootstrap, CSS y JavaScript para trabajar la experiencia de usuario, una capa de negocio trabajada con PHP haciendo uso del framework Laravel para procesar transacciones dentro del servidor y una capa de datos con la cual trabajaríamos los modelos que conectarían con nuestra base de datos. Además, tenemos una pequeña capa de servicios ya que implementábamos un par de ellos mediante Google HTTP. Para la documentación de las funcionalidades de los diferentes módulos, se usó un enfoque UML en el cual luego de establecer nuestro diagrama de casos de usos, se sacriaron diagramas de actividad extendidos para mostrar los elementos que encontramos en la página en forma de display actions, los enlaces y elementos de navegación hacia otras funciones mediante navigation actions y los procesos que se ejecutan con system actions, detallando también el uso de los modelos entre el funcionamiento de cada caso de uso. Estas son las herramientas con las cuales trabajamos nuestro proyecto, destacando principalmente el Arable como framework asojo PHP, Bitbucket como gestionador de versiones y el paquete de Adobe para el diseño de la aplicación. Bien, queremos mostrarles ahora un video sobre cómo fue desarrollado el sistema en su versión final. Bien, para ir cerrando con la presentación queremos mostrarles el software desarrollado directamente en reproducción al cual se puede llegar buscándolo por su nombre o por los iniciales del mismo como uno de los resultados principales. Al ingresar al sitio web esto nos lleva a lo que sería el módulo de presentación el cual se ha trabajado con JavaScript, CSS y Bootstrap para implementar la experiencia de usuario. También se han aplicado numerosas pautas de accesibilidad web como por ejemplo tenemos un botón que nos permite escuchar el contenido del texto o también botones para cambiar el tamaño de la fuente. Al estar en formato de landing page podemos encontrar que toda la navegación principal se lleva a cabo desde el lampar superior. Desde aquí podemos ingresar por ejemplo a la zona de descargas. En la zona de descargas el obispado sube diferentes recursos y publicaciones a los cuales los visitantes pueden acceder y conseguir. También tenemos una sección de prensa que la sección de prensa se trabaja por un grupo mediante un módulo aparte en el que puede crear las noticias del evento para mantener informados a los congresistas. Tenemos también una sección de María que fue específicamente solicitada por los interesados donde se muestra información referente a nuestra madre y luego si nos movemos por ruteo en base a inicio podemos llegar a otro de los módulos principales que es el módulo del delegado cesano. El módulo del delegado cesano cada cuenta ya se encuentra asociada a una delegación. Cada una de estas delegaciones corresponde a una diócesis, arquidiócesis o prelatura en la cual se muestran todos los congresistas que se han invitado. En este caso si se le invita a un congresista aparece con estado de enviado el cual tiene también un botón de cancelar en caso de que sea necesario cancelar la invitación con lo cual pasa a estado cancelada y si uno de los congresistas a los cuales se ha enviado un mail completa sus datos figura como confirmado. Esta es una delegación que se ha creado neutra para pruebas entonces podemos llevar a cabo una invitación por ejemplo en el ficticio John Doe cuando le damos clic a enviar vamos a ver que sale un cuadro de confirmación y al confirmar nos avisa que la invitación ha sido enviada podemos ver como el registro aparece automáticamente en el data table y al congresista al que se le ha invitado le ha de llegar un mail en cuyo mail se lo invita al evento y tiene un link que lo lleva a un formulario en el cual se pueden completar los diferentes datos pertinentes al evento vamos a cancelar esta invitación bien luego tenemos una sección denominada confirmaciones en la cual podemos ver las métricas de cómo van los congresistas de nuestra delegación también podemos ver aquellos congresistas en un listado cuyo estado es confirmado y a los cuales se le puede reservar cupo para los talleres del mismo o también se puede cargar comprobantes de pago para que la administración lo controle y valida esto se pensaba realizar mediante transferencias utilizando una API de mercado pago pero se solicitó que tuviera una funcionalidad más tradicional también tenemos datos de los talleres tenemos datos de como por ejemplo la gestión de los congresistas confirmados y tenemos también un elemento de información de pago con el cual se puede remitir el mismo a los congresistas de una manera más fácil luego por chuteo también podemos utilizar la administración que viene a ser otro de los principales en el cual se lleva a cabo la gestión sensible de gerencia estos administradores pueden ver los datos globales no solo de la delegación en el que corresponden por ejemplo pueden ver todos los delegados de sanos que se han invitado así como los datos de los congresistas que se han invitado con respecto a los delegados podemos ver cuáles tienen estado pendiente sus nombres apellidos la diócesis a las que pertenecen en caso de los congresistas invitados pueden ver también la diócesis a la que pertenecen y sus nombres al estar trabajando con data table se puede cambiar el paginado los registros que se ven podemos exportar los elementos podemos filtrarlos en un buscador también tenemos una sección que es la de pagos en la sección de pagos podemos por ejemplo ver el comprobante de pago que se le ha cargado a cada uno de los congresistas y si este corresponde se puede validar la invitación o en caso no corresponde cancelarlo también tenemos un panel para llevar a cabo la modificación de otros congresistas y otro para cargar datos de los servidores marianos que son gente que se dispone a ayudar del evento de diferentes maneras tenemos al final un módulo de gráficos que le dio el valor agregado a la solución ya que permite llevar un control del evento mediante métricas de tiempo real por ejemplo podemos ver el estado de cada uno de la composición de los congresistas podemos ver el comportamiento actual aquí tenemos la distribución de los congresistas por ejemplo confirmados de cada diócesis arquidiócesis y prelatura lo mismo con los otros estados como por ejemplo pendientes tenemos métricas de los talleres a los cuales se han registrado los diferentes invitados y tenemos gráficos de pagos y de congresistas con respecto a los módulos de alojamiento y de prensa son similares a los que ya vimos y nos vamos a obviar este fue el sistema como solución a la problemática que nos presentó el obispo de Catamarca bueno conclusiones para cerrar queremos decir que el sistema web desarrollado fue bien recibido por parte del obispado se utilizaron muchas buenas prácticas y se tuvieron en cuenta muchos factores para asegurar la calidad del mismo pudimos dar cumplimiento a cada uno de los objetivos que nos habíamos planteado con el proyecto y además la implementación del sistema aplicado a una demanda real con clientes externos y en un entorno en el cual se esperaba un alcance numeroso de participantes nos proporcionó una experiencia profesional muy útil y grata pudimos notar como la implementación de Scrum resultó efectivamente una buena metodología a aplicar así como resultó grata también la posibilidad de haber implementado todo un marco asociado a experiencia de usuario que por lo general sentimos que como desarrolladores no siempre es nuestra principal prioridad por sobre la funcionalidad fuera de que al final la situación que vivimos a nivel mundial no dejó que llegase a completarse el evento la difusión del mismo tuvo una recepción muy buena y el sistema durante toda la etapa de gestión en la que se utilizó dio buena respuesta a nuestros interesados muchísimas gracias hola Facundo y Julián bueno excelente la presentación este bueno por mi parte era preguntar qué módulos específicamente se usaron del sistema dentro del marco del congreso de los módulos que presentamos se usaron todos salvo el de alojamientos que se usó parcialmente y fue todo el tema de la pandemia no se le terminó de dar sentido porque ya no estaba permitido reunir gente ni traer gente a los domicilios particulares así que esa parte quedó inactiva digamos muy bien bueno chicos decirles que realmente es un sistema muy grande está bien digamos bien encarado y digamos lo que sí me lleva a preguntarles es por qué habían decidido ustedes por esta metodología Scrawn y también por experiencia de usuario por qué se decidieron eligieron esas metodologías para poder abordar digamos esta problemática que les plantearon bueno justamente elegimos Scrawn porque habíamos estado justamente hicimos un curso junto y un congreso y sabíamos que al tener gran numerosos participantes sabíamos que primero nos iban a decir algo y después cuando lo ve el resto iba a aportar otra perspectiva que no iba a ser tener que cambiar el proyecto entonces necesitábamos una metodología de trabajo que nos diera más flexibilidad y con respecto a lo de la experiencia de usuario era porque en un principio todo el tema del congreso iba a tener diferentes talleres para jóvenes para adultos gente de diferentes lugares entonces nos pareció muy importante hacer ese enfoque para que podamos atender a todas las recepciones de manera eficaz buenas tardes muy lindo trabajo bien estructurado bien lindo yo tenía un poco la la duda si se quiere en cuanto a cómo porque he visto en la presentación que lo que es la experiencia de usuario la hacen recién en un sprint último y es así para todas las historias de usuario lo hicieron o fueron por cada historia de usuario y terminaron recién escribirlo y sí lo aplicamos en el sprint 10 porque coincidió con un pedido del obispado de renovar la página entonces se nos dio justo para poder aplicar este proceso que revisa y rehace todo desde nuevo la experiencia de usuario nos obliga a pensar digamos fuera fuera de la caja pensar fuera de lo que venimos del chip que tenemos incorporado y agregarle una vuelta más al proyecto y el resultado final está a la vista es usada por cuestiones de tiempo no puedo meter métricas pero es muy visitada la página se cumplen los objetivos el servidor muestra el tráfico que hay entonces digamos que funcionó esos 3.000 milisegundos que mencionamos en nuestro caso sí se cumple bien yo no tengo más preguntas no sé sé si claro sí yo tampoco yo tampoco chicos por ahora no no hay más preguntas bien chicos entonces ustedes se van a desconectar ahora para que el tribunal pueda deliberar y nos vemos en un ratito por acá gracias bien bueno Julián y Facundo hemos considerado la verdad es que han hecho han hecho un trabajo bastante grande bien hecho considerando más que nada el tema de lo que es la experiencia de usuario teniendo en cuenta los aspectos de calidad tanto la experiencia de usuario como algunos aspectos de accesibilidad web que eso es algo importante en digamos en el desarrollo de un sistema web más que nada y también el rendimiento la verdad es que ha sido un trabajo grande con todos los módulos que han tenido que implementar teniendo en cuenta también aspectos como digamos dar informes para la toma de decisiones así que bueno hemos decidido en forma unánime digamos la nota entre estamos de acuerdo entre todos los miembros del tribunal que es un 10 así que muchas felicitaciones excelente trabajo y bueno espero les deseo el mejor de los éxitos digamos en esta nueva etapa de su vida profesional y que sigan aplicando todos los conocimientos de la carrera e incluso seguir capacitándose en el día a día porque esta carrera realmente no tiene un fin hay que vivir estudiando así que bueno les agradezco han sido excelentes alumnos la verdad es que los dos muy estudiosos respetuosos así que así que bueno les deseo lo mejor muchísimas gracias profesor bien chicos a ustedes nada más para decir ya todo lo dicho Cecilia realmente era muy grande lo que habían abordado ustedes han aplicado muchas cosas y acá el resultado final realmente se ve así que y también su desempeño durante toda la carrera ha sido muy buena muy buenos alumnos y no me queda duda que van a ser unos excelentes profesionales así que van a ser siempre quedar bien a todas las facultades los felicito y el mejor de los éxitos siempre muchísimas gracias chicos de nuevo felicitaciones como les decía hace rato un trabajo bien muy bien logrado han aplicado y han superado las expectativas en cuanto a la presentación en cuanto al desarrollo del trabajo así ha sido un trabajo muy duro para un evento tan tan importante para para nuestra tierra para nuestra Catamarca y realmente los felicito también por el hecho de que son muy buenas personas muy buenos profesionales ya son profesionales y los felicito de nuevo y sabemos que bueno salen a la a la calle con una muy buena base y una muy buena predisposición de ustedes en cuanto a conocimientos y en cuanto a superarse como han demostrado en este trabajo los felicito y a disfrutar ingenieros bueno a mí me resta en nombre de la facultad felicitarlos por el enorme trabajo la magnitud del trabajo y la nota refleja no solamente la producción de ustedes ahora que es una cuestión académica sino el paso por la carrera por nuestras aulas han demostrado ser maravillosas personas excelentes alumnos y ha sido un honor tenerlos en la carrera y que sean parte de muchas actividades que ha tenido la facultad y en las que hemos contado con ustedes ciento por ciento así que solo queda que ustedes festejen y disfruten este resultado que es el primer pasito para una carrera enorme que estoy segura que van a hacer así que un abrazo enorme desde desde nuestras casas agradecerle a sus tutores que lo han acompañado en este proceso y a los docentes a los miembros del tribunal que se han encargado de de poder darnos el tiempo para que podamos cumplir con este trámite bueno y al área técnica de la facultad que nos ha estado acompañando así que vayan a festejar porque ha sido maravillosa toda esta etapa con ustedes en la facultad y ojalá que sean tremendos profesionales como han demostrado ser personas en nuestras aulas un abrazo enorme muchísimas gracias bueno muchas gracias estamos emocionados acá nada para mí es un honor el trabajo final ser evaluado nada más y nada menos que por ustedes principalmente por la profesión Ceci Gallardo primero que me dio un espacio en su cátedra como ayudante alumno y en donde descubrí cuál es mi vocación como desarrollador front-end y descubrí un mundo que tal vez en otras áreas no las pude encontrar y desde entonces no paré así que para mí es muy significativo que sea usted quien me termine de dar el cierre en todo esto así que muchas gracias y muchas gracias a todos los profes porque de todos les llegó algo bueno en definitiva los alumnos somos las sumatorias de cada uno de sus esfuerzos cada uno de sus desvelos cada examen que preparan cada cosa que llevan a la jaula teniendo sus familias teniendo su trabajo teniendo sus cargas la sumatoria de todos esos esfuerzos somos nosotros así que gracias y gracias por habernos formado de la forma en que nos formaron y por haber creído en nosotros cuando tal vez las cosas no eran tan fáciles gracias también a la licenciada Valeria Porich que fue la que nos acompañó en todo este momento el profesor Oscar Quintero gracias al ingeniero que nos prestó las instalaciones del clúster y bueno nada más que gracias y gracias y gracias por todo han sido muchos años y seguimos aprendiendo muchas gracias Julián por tus palabras y si siempre la verdad es que he escuchado de vos agradecer a todo lo que aprendiste en la cátedra y me alegro muchísimo porque realmente desde la cátedra ponemos todo el empeño para que ustedes aprendan todo lo que más se pueda en este corto cuatrimestre que tenemos y bueno me gusta me alegra muchísimo que hayamos podido transmitir los conocimientos y que puedan seguir por ese camino en el desarrollo web te agradezco muchísimo y como tanto como alumno como como cuando fuiste mi ayudante excelente siempre cumplido responsable buena persona respetuoso así que bueno gracias a vos por transitar este camino y reconocerlo digamos yo también no mucho que agregar la verdad que estamos emocionadísimos fue una semana la verdad que en la semana estuvimos bastante nerviosos hasta hace unas horas sinceramente la verdad que un paso por la universidad fuera de todo lo que uno aprende forma la base fundamental que necesitamos y que vamos a usar de ahora en adelante para todas nuestras vidas yo quiero agradecer mucho a todas las personas con las que uno se cruza compañeros profesores como dijo Julián Carlitos la verdad que se siente por ejemplo cuando estamos buscando un lugar cuando estamos buscando ayuda que tener gente a nuestra disposición la licenciada Poliche el profesor Quintero con nuestros tutores de cátedra la verdad que la universidad fuera de que uno va a adquirir conocimiento adquiere muy buenas relaciones por lo menos en nuestra universidad nacional de Catamarca conocimos muchas personas maravillosas y la verdad que yo me los llevo a todos y es como dice la profe yo me comprometo y sé que Julián también se compromete a hacernos especializando día a día porque esta es una carrera en la que nunca hay team y nada muy agradecidos muy contentos muchísimas gracias bueno ahora sí a festejar a comenzar un año no digo comenzar un año diferente terminar un año diferente y comenzar uno mejor todavía bien chicos bueno a festejar ahora chicos felicidades gracias 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 igualmente gracias gracias ¡Gracias!